Jugar ajedrez nivel pollito Jugar ajedrez nivel supremo Los admis Otra onda, otra onda Mientras tanto, en sugerencias de amigos Un amigo en común El príncipe El príncipe Saiyajin, chicos Arrebatado ¿Qué es eso? Oh Firulais, esconde tus miserias No hay pudor, ya no hay pudor Es un rebelde, te lo aseguro Un rebelde sin causa Y en otras noticias animalescas Entregaron al ejército 20 llamas, metralletas Y explotaron las redes sociales No puedo permitir eso Atahualpa Akbar Cuando la que me gusta Empieza a publicar estados de que está enamorada Mal Inteligencia nivel 99.99% ¿Qué? Es un misterio ¿Qué hay que explicar? Es un idiota El profe ¿Cómo ven mi clase, jóvenes? Yo sin saber en qué clase estoy Está padrísimo Esta Va para los que dan no me gusta A los videos de Julio Profe ¿Quién le da? No, no ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Es repulsivo! Los hombres no dominan el mundo Porque no quieren Y en otras noticias Que no te esperabas Un nam Estar enamorado Ayuda a resistir COVID-19 Afirma investigador No lloren por mí Ya estoy muerto Ya te deposité, papi Chequea Con ese ticket Sécate las lágrimas ¿Qué? No entiendo Yo sí Me robaste, ¿verdad? No te vales No te vales También tú No mames ¿Cómo crees que el iPhone 11 Va a estar 4.000 veces? Amigo Amigo Esta persona No está disponible en Messenger El dibujo perfecto No existe No te pases Hombre Macho Rudo Cuando ya te bloqueó De todos lados Pero no te rindes Un guerrero de verdad No se rinde Transferencia exitosa Un peso Motivo de pago Hable... Hablemos, por favor Retroceder nunca Rendirse jamás Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas Para noticiar a gente noticiosa Para que lo veas Con el amor de tu vida Recuérdame Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame Encuentran llantas Estufas Y hasta refrigeradores Durante limpieza de río El cocodrilo Viendo Viendo como se llevan sus muebles No tengo nada Pinche gobierno Puto No tengo nada de ti Ah, perro Primera clase Oye Modo chico cool activado Oye Pregunta seria ¿Cómo el creador del internet Creó el internet sin internet? Contato O sea que lo... Si un ciego puede leer con esto ¿Qué pasa cuando toca un... Mucho texto Torta de chocolate sin chocolate Mentira Mentira Y en otras noticias Algo tristes Fallece Inky La protagonista del meme De la gata que grita Más vale que te calmes Maldito asesino Tuve un sueño Re flashero Soñé que era 2020 Y nos moríamos todos Por un virus llamado igual Que la marca de cerveza Corona 15 de febrero del 2017 Eso si que es místico compadre Rolando No soñaste en la cura por... Puras pendejadas La paternidad ahora Mi jefe cuando le cambiaban de canal Duérmete, duérmete, duérmete Psicólogo El Goku Jackson no existe El Goku Jackson Que pedal Que high Eso si que es místico compadre Heriberto Hernández No me quiere agarrar el traductor ¿Hay alguien aquí que sepa inglés? Quiero saber que significa I am bitch Es una muy buena pregunta la verdad Katia Soy poco Vale Katia Eso ya lo sé Pero que significa I am bitch Estoy a punto de decirte Advertencia número 3 Y que le bajes de huevos Pues es que si o no Bájale de huevos Bájale Bájale Las sillas se inventaron en 1915 Las personas en 1914 Andy estaba en un parque Y una mujer fuertemente dijo Todos los que quieran un helado Acérquense Y me dirigí con otras personas Le dio helados a todos los demás Estupendo Estupendo Y entonces me preguntó ¿Quién eres tú? Y me di cuenta Que el resto de las personas Eran Eran su familia Cuando eres feo Pero tu novia te presume En todas sus redes sociales No te da vergüenza Entonces Me la aguanto Alguna princesa Disney Comienza a cantar Cualquier animal En el bosque Están dando ganas De bailar Un pinche cumbión Bien loco Un pinche cumbión Bien loco Mientras tanto En una transmisión en vivo Aguanta Yo te conozco Yo te conozco Alexis Patiño Di Oye negro No me faltes al respeto ¿Te acuerdas Cuando te corrieron De la vecindad Porque te echaron La culpa De que te robaste Que robaste La plancha De la bruja Del 71 Y la de Don Ramón Y te gritaron Rate Estado de Drake B Que bonito Es hablar español 20 minutos después Cuanto El que Ya le estoy agarrando La onda Lo malo de ser guapo Es que creen Que eres inalcanzable Y nadie te escribe No 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 Así no se puede Así no se puede Ya no quiero ser guapo Estoy sufriendo mucho Señor ¿Por qué me hiciste así? En Canadá Usan stickers especiales Para que los carros Disminuyan la velocidad He venido A cambiar El futuro En mi país Nosotros usamos Técnicas 3D Hijo de perra Es lo más increíble Que escuché En mi vida Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta Tan cierto Como que este canto Lo puedes oír Yo sé